Tiene la palabra el Honorable León T. Torre. Secretaria, por favor, tome nota de lo que voy a decir para que aparezca en nada. Usando los términos correspondientes, voto en contra de esta moción. Voto en contra, visto las violaciones que se están impugniendo en esta decisión, toda vez que esta no pertenecía a la agenda del día. No contaba como punto de agenda la aprobación de una estación de expendio de combustible. Dos, visto el artículo 102, 103, la ley 6332, específicamente en su artículo 7, artículo 8, por lo que constituye esto una ilegalidad y una falta grave que pudiera llevar a los que no salven su voto, a los tribunales de la República. Y que quede claro que estas observaciones se están haciendo. Y de barrera burlona al pueblo se está sometiendo y aprobando una estación de expendio de combustible de manera ilegal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable León de Torre.